Luego, para desearle mucho éxito a la senadora Mayuli Latifa Simón, ella se va en un acto muy generoso a trabajar por sus compañeros de su estado, coordinando campañas y haciendo trabajo por los demás, cosa que es verdaderamente muy valioso. Al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, compañero de ya varios años en la mesa directiva, desearle el mejor y el mayor de los éxitos. Y desde luego a Verónica Camino Farhad, quien es una incansable luchadora por el tema del medio ambiente, bueno, pues también mucho éxito en sus proyectos. Gracias.